muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero kj la mejor información de la red no te pierdas no te pierdas mañana mañana vamos a publicar un vídeo que quiero que vea dónde van unas promociones especiales y algunos datos importantes de lo que viene a partir de esta semana que así que no te pierdas mañana un vídeo que vamos a colocar en nuestra red y en whatsapp y en youtube tienes que verlo porque ahí van unas promociones muy importantes y ahí vamos a hablar de algunas cosas importantes que vienen esta semana esta semana como se lo dije ayer hoy lo repito vamos con todo pendiente fíjense algo hoy en la nfl a puntito tuvimos de pegar el parlay que le dieron por aquí a puntito como faltó poco green bay 3 puntos faltaron para que se diera la alta estuvieron a la yarda 6 de meter el gol no pudieron ni siquiera pate un gol de campo por lo menos para hacer los 3 puntos y empatar el logo y clívera menos 4 quedó en 3 faltó un punto nada más ok fallamos fallamos y nos quedó ese gustico de de que lo tuvimos ahí acerca pero bueno mañana vamos vamos con todo hoy si pegamos el de fútbol a los afiliados si pegamos el parlay bomba de fútbol se lo pegamos hoy y estamos ligando todavía uno para la noche para mañana pendiente los regalos para mañana para ustedes van a hacer esto de españa sporting de guijón la doble oportunidad ese primer regalo el mundial amistoso los amistosos mañana del mundial vamos a ir con eeuu gana eeuu gana en los amistos y de perú de perú esta es la bomba aquí donde la vamos a reventar de perú a la alianza lima la doble oportunidad también ok entonces es por ti de guión doble oportunidad los amistosos internacionales eeuu a ganar y de perú alianza lima doble oportunidad vamos con esos tres de mañana muchachos pendiente vean el vídeo mañana no se lo pierdan que vienen y promociones y vienen datos muy importantes que van a comenzar esta semana esta semana va a ser arrase total se los dije hoy pegamos uno de fútbol todos mis afiliados todos pues se lo pase a todos uno de fútbol pero mañana a partir de mañana sorpresa arrase total recuerden la promoción toda esta semana hay que esa filia cualquiera de mis planes cualquiera de mis planes le voy a dar todos los domingos nfl gratis de regalo la jugada y dos hembras diarias dos hembras diarias bomba para reventar la que suerte mañana muchachos cuídense